¿Cómo estás pasando esta última semana? ¿Dónde hubo enfrentamientos fuertes con el Conejo, con Martín? Estoy pasando con pocos sueños. Comemos de vez en cuando, pero le estamos metiendo. Comprometido a fondo. Muy comprometido. Yo desde que llegué, lo dije, voy a llegar a la final. Y bueno, un poco lo que pasó con el Cone es eso, ¿no? O sea, llega una estancia que es final, que hay que pensar en el equipo. ¿Y vale todo? Es que es un reality de competencia y él dijo que yo le fallé, que lo traicioné. Hoy me podría haber salvado, bueno, en este día me podría haber salvado, no me podría haber hecho sufrir así. Y minutos antes estuvimos afuera viendo a ver a quién le podíamos hacer un encierre para poder salvarlo a él, porque él estaba jodido con el tema de la placa. Ya está. ¿Qué sentiste? ¿Te garcó y se rompió el bíjulo? Sí, se paró en una pista a hablar de falta de código, de traición, todo de salve, y al final el más hilache es él. El Conejo está muy enojado. Sí, y lo entiendo. Y dijo que vos hablás de códigos y sos un cara dura. No, pero lo entiendo. De códigos se habla, si vos estás atrás o no estás y hablás una cosa de frente, puede hacer lo distinto, lo contrario. Ahora, 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 te explico. Yo estábamos en sentencia, sabíamos que Pachano nos iba a poner bajo puntaje, y entonces lo que hicimos fue meter gente a placa y justo estaba él. Es un reality. Y él viene de gran hermano. Entonces, sabemos jugar. Y él en todo momento decía, esto es un juego, es un juego, te quiero, somos amigos, te respeto, pero nosotros estamos acá para ganar. Y espero que el Cone se le pase el enojo porque lo quiere un montón. Te está mirando. Cone, dale, boludo. Es un juego. ¿Crees que a partir de esto ahora van a ir por vos? No sé. ¿Se van a liar en contra tuyo? Que hagan lo que quieran. ¿Pero lo crees? No lo sé. Que hagan lo que quieran, de verdad. De verdad te digo, o sea, es un juego. Si me tienen que mandar a mí a sentencia, que lo hagan, no me voy a enojar porque es un juego. Ahora es la instancia final. Ahora se juega. Yo quiero salir campeón. ¿Y ustedes qué quieren? Bueno, dice que es un juego ahora. Es un juego. No, va cambiando el discurso. No, el otro día, chicos, el vivo estaba acá. Jugamos acá al vivo. Estaba Martín al aire y pasó... Y le dijo... Por atrás, digo... ¡Uy, crecía! Sí, por crecía. Y aparte nosotros que le compramos la cosa esa del código de que se iban a defender entre los valores, lo criticamos a Salwe por Chumas. Mentira. Y terminó el ciento peor que Salwe al final. Ahora lo bancamos a Salwe ahora. Bueno, ojo para Salwe. Estuve leyendo redes, yo sé que ustedes dicen que las redes, pero para mí es como un parámetro, un termómetro, una bruja. Una bruja. Claro, una bruja. El oráculo, ay, el oráculo de la helioplasma, una brújula. Y ojo con Salwe, porque estuve leyendo bastante mensaje a favor de Salwe. Está como revirtiendo la situación. Pero y sí, después de todo lo que pasó. Claro, porque esta cosa de que lo pongan en lugar todos en contra de... Obvio. A veces la gente se pone del lado del que... De ser víctima. Que fue lo que él hizo en el hotel de los famosos, que estaban todos en contra del ocho. La gente se puso del lado del ocho. Pero, ojo que Salwe está acomodando de... Algunos lo detestan. Pero empecé a leer mucho mensaje a favor y positivo, a favor de Menú y de Salwe, cosa que no se leía antes. No sé si a Marcelo le gusta esta pelea también. Noto como que no. ¿Cuál, cuál? ¿De Brian? La de Salwe. Con Brian. Todos contra Salwe. Bueno, me parece que no le gusta. ¿Lo ves ganador a Salwe? No. No, no. Si me preguntás, la final es Coky Lourdes. No, no, pero sí los veo bien que hayan llegado hasta acá y entre los mejores diez ocho. ¿Y están juntos Salwe y Menú? Sí, que yo sepa, sí. Pasaron, me parece, por situaciones, ¿no? Sí, como una cuna, Cris ahí, por lo que hacía Martín. Claro, ella es muy jovencita, ella tiene veinte. Sí. Y él, un picaflor siempre, entonces creo que es hasta que se acomodaron. ¿Qué querés decir con eso? Que Martín, viste lo que es. Que te tiró los flores. No, a mí no. ¿Qué es Martín? No, porque lo deslizás así vos con esa vocecita, tirás. No, no, yo lo adoro. Para mí son como primitos. No, 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 no pongo el ojo ahí, no, no. Es divino Martín, pero siempre se supo que es picaflor, viste, así. Que andas felicitando gente. El Cheronca, es el Cheronca, es el Canchero, viste. Y me parece que fue hasta que ellos se acoplaran, pero no sé, viste que no se sabe nada. Y a Tulia no la ves a la final, a Tulia Acosta, que es tan brillante. Y capaz que sí, porque ya la vieron midiéndose el vestuario de tango y el tango es en la final, así que. ¿Cómo? Sí. Bueno, está bien, chico, bien. Falta una semana. Pero claro, tenés que probarte por las dudas, después queda ahí. Nosotros no es cerca todavía de probar. Dejala ser feliz. María Villariño me está cagando, si le digo, me voy a probar el tango, pero... ¿Pero qué querés decir? Para estar denunciando privilegio acá. Es como un privilegio lo que estás diciendo. No, no sé, a mí me contaron que ella sabe el tango y que estaba probándose el vestuario. Bueno, pero mirá la bachata que hizo, a mí me encanta. Bueno, sacó el puntaje más alto por lo pronto, 26. Tulia tiene el mejor bailarín del certamen. Sandro es espectacular. Y ella es muy buena. ¿Sandro no es que estuvo con Noelia? ¿Sandro estuvo con Noelia? Pero para mí se está luciendo más con ella que con Noelia. ¿Y por qué? Con Noelia no se lucía, Sandro. Totalmente, sí. Con Tulia se reveló, Sandro. No, y el coach, acordate que el coach es el pecho de Holder en su momento. ¿Este tiempo no bailaba con Noelia? Sandro bailaba con Noelia y cuando fue Noelia entra con Tulia. Es espectacular, Sandro. Pero para mí se luce, tiene más, machea más con Tulia. O sea, es que Sandro bailaría con San Martín. Y entró y ahora... No, esta pareja me encanta. El urbano. Porque también le pone mucha producción, mucho todo también. ¿Sabés lo que me gusta? Que no se ve forzado. No, ¿sabés lo que me gusta de esta pareja? Que se ve un baile disfrutado. Porque a mí lo que me pasa a veces con las virtuosas es, llámese Noelia Marzol o llámese Lourdes. Hay tanto en querer demostrar que hay cierta cosa de pasada de tiempo, de música, ¿viste? O se pierde la más. Pero de pasadas también. Y acá me parece que hay algo en la sutileza. Fijate que acá no hay bailarines, no hay aro. Nada. No hay nada. Y son los mejores. No está contaminada esta chica. Esta chica tiene una gracia natural. Porque no está contaminada. Sí, no, pero hay algo de disfrute. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Y no hay algo que... Ay, qué fuerte lo que Natura no da, Salamanca no presta. O sea, la que nace para maceta nunca sale del patio. Pero entonces está criticando a Noelia y a Lourdes. No, Noelia y Lourdes son excelentes, pero me refiero. Lourdes... Y son jazz con 80 bailarines, con una producción fabulosa. Amé, me encantó. Noelia con el aro, con todo. Acá no hay nada, nada más que talento. Bueno, pero son diferentes ritmos, Galil, la urena fuerte. Cuando lo decís así, cuando lo decís, acá no hay nada más que talento. Es muy imperativa, Laura. La Marfora es muy talentosa. Vos tenés una pobreza digna. La gracia natural que tiene... Dejen la ufa al opinar como ella quiere, chico. Como ella quiere. Dejá la ufa, está diciendo. Dejá la ufa, está diciendo. Dejá la ufa como ella quiere. Las tres, las tres. Lourdes, Noelia y Chuli son diez. Todo lo contrario. Es la chica diez que me hablo. Dejáme contestarle a Guido, que dice que este sector está contaminado. Todo lo contrario. Como nosotros no tenemos arreglos con nadie, le debemos nada a nadie, podemos opinar libremente. Aprendan a escuchar. La trauda y yo tampoco. No hay roca. Aprendan a escuchar. 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 Con vos, Tauro, jamás me metería. Yo tengo terror. Porque te tiene miedo. Por eso. Claro, no porque no se quiera meter. Escúchame conmigo. Con mi casa y yo me desmayo. Vos veías esto, ves ahí en el certamen cuando decís alguna. Ay, che, por favor. ¿Vos tenés arreglos? A esta le dieron nota además a lo que fue. Tuli se nota que es la preferida de Marcelo. Re. ¿Qué tiene que ver? Marcelo es el conductor, no es el jurado. Pero un poco influye. Influye. ¿De qué? Cuando dice, me encantó. ¿Qué tal?